Hoy vamos a hacer una sopita de tomate, les voy a enseñar a ustedes todos los ingredientes, por supuesto, aceite de oliva, del bueno, cebollita de mora, cebollita de la otra, da igual, pero la mora tiene más sabor, tres dientitos de ajo, que los compro en el mercadillo, de peñarrubia, de ajo morado, muy bueno, lo trae el hombre, estos no son signos, una cucharadita de pimentón de la vera, salsa, pimentito de cuerno cabra, el pan de pueblo, de Montoro, de Córdoba, troceadito, y esto para decorar los huevecitos, la yerbabuena, y tirita de pimiento frito de cuerno cabra, y por supuesto, los tomates ya escarpados, peladitos, y el agua de escarpar los tomates, que nos sirve después para pasarlo la sopa. Yo le he hecho un par de deditos por lo alto del sofrito y ya viviendo si hace falta más o menos, hay quien le gusta más seca, hay quien le gusta más jugosa, ya al gusto del consumidor, ¿vale? Venga, después le pongo el resultado. Bueno, vamos a empezar. Vamos a usar un buen chorreón de aceite de oliva, que mi mujer me riñe porque dice que engorda, pero bueno, como a mi mujer no le gusta la sopa, y es para mí un buen chorreón de aceite. Vale, cuando esté calentito, le vamos a usar los ajitos y la cebolla, ¿vale? Ya se hace el sofrito, pero no muy 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 frito, se deja más bien enterito, quien quiera después lo puede pasar, por si a los niños no les gusta encontrar de las cosas, y el que no, lo deja entero, a mi me gusta entero. Vamos a usar la cebolla, que se vea en la sopa, le echamos las cebollitas y los ajitos, ¿vale? Ahí, que se vayan poniendo tiernos, ¿vale? Después, después, después echamos los pimientos y después el tomatito troceado, que ya están escarpaditos, y el pellejo, quien quiera, le puedo poner pellejo, que también tiene mucha distancia, ¿vale? Bueno, ya he echado los pimientos, ¿vale? Y su chapa de la cebolla suerte, que se la gusta. Después, incorporamos los tomates. Antes de los tomates, una cucharadita de pimiento, ¿vale? El pan preparado, aquí un trocito, por si se queda más guapo, se le ha hecho un poquito más de pan, ¿vale? Y después se le pone la cucharadita de pimiento, primero la hierbabuena, se revuelve bien, los huevos que le pone los altos, quien quiera se los puede hacer fritos, que la receta es con huevos fritos, pero yo, para que no engorde mucho, que ya lleva pan bastante, le voy a poner los huevos cocidos. Y la cucharadita de pimiento, aquí está el agua al reservar, de cocer los tomates, ¿vale? Venga, después pongo el recetado. Bueno, ya le acabo de echar los tomates, le he puesto el pimentón, lo he sufrido un poquito, los pimientos, la cebolla y el ajo, y por supuesto el aceite. Este agüita del que ha soltado los tomates, se lo incorporamos después, que se tiene mucho sabor, ¿vale? La cantidad, un kilo, un kilo y medio, ya, aquí va al gusto de cada uno, pero vamos, con que más tomate tenga, más bueno está, ¿vale? Venga. Ya tenemos el tomatito a punto de caramelo, ahora le vamos a incorporarlo. Vamos a incorporar un poquito, por si me paso de agua, para que lo tenga, se pueda embeber un poquito, ¿vale? Porque con un agua tan poco está bueno, ni seca, ni agua, ahora removemos, todo el ambiente, un poquito, y después lo incorporamos. La aguita, ¿vale? Hay quien moja el pan antes, también lo he hecho yo, con el pan mojado, pues bueno, no, a esta da igual. Te voy a dar el puntito de... Aquí el pan que coja, el tomate, el gustito del tomate. Ahí, ¿vale? Y ahora, para que nos cueste menos trabajo, le echamos el carrito que ha soltado los tomates. ¿Vale? Le damos un puntito más de calor, lo ponemos al 5, ¿vale? Y removemos para que coja un torso fritito. Y ahora, le damos el agüita, un poquito de agüita, para haber cocido los tomates. No cocido, sino escarpado un poquito para pelarlo, ¿vale? Con una coja. Bueno, ahora le enseño el resultado. Bueno, ya tiene el pan, ya está jugosita, y le voy a incorporar las hierbas buenas, que le da un puntito de miedo, ¿eh? Está jugosita, no está sequerona, después, cuando es poe, se queda un poquito más... Pero le voy a incorporar las hierbas buenas. Ya está lavadita, y escorradita. Y se le echa un poquito. ¿Vale? Esos boquititos que tiene las hierbas buenas, es que va a venir un gusanito, pero yo lo he lavado y eso, pero vamos a seguir. Si cae, vos mirad, un poquito de proteína, que ya mismo estamos comiendo gusano. Ya, se revuelve todo, que coja un poquito de sabor, ¿vale? Ahí. Y ya, ya está lista. Se pone el... Vamos a apretar un poquito, para que la veáis. Vale, le ponemos unos huevecitos, y unas tiritas de pimiento frito, no muy frito, ardente, como espagueti. Vale, bien, este es el resultado, y a comer, ¿vale? Venga, un saludito para todos. Este es el resultado, ¿vale? Su pimentito, y su huevecito. Se le puede poner un huevo frito alto, pero... Eso, mi mujer dice que engoramos. Venga, un coceito. Ahí está. Y me lo voy a comer, pues... Con una ensaladita de... Aguacate, tomate sherry, queso feta, y un poquito de... Apio. Con un sorredoncito de aceite, y otro de limón. Y me lo voy a tomar, con un palito cortado, ¿vale? A la salud de todos. Venga, un besito para todos.